Esto es Data 7 Estamos en Paseo del Fuego, el shopping más grande de Tierra del Fuego. Hace unas horas, reabrió sus puertas después de más de 70 días cerrados por la pandemia del COVID-19. Veamos cómo su interior vuelve a nacer. Al entrar, nos encontramos con una persona de seguridad que nos apunta con un tester de temperatura para precaución por el virus. Los comercios abrieron casi en su totalidad, exceptuando algunos locales de bebidas, el cine Sunstar Cinema y los juegos infantiles. Se pudieron observar a las horas de la apertura a los padres con sus hijos en las tiendas de ropa. Tierra del Fuego Familias enteras mirando vidrieras y haciendo compras de todo tipo. Indumentario unisex, locales de comida rápida como mostaza, venta de celulares Samsung y accesorios ya están abiertos para el disfrute de sus vecinos. Hay limpieza constante en sus instalaciones para así prevenir el virus. Paseo del Fuego reabrió sus puertas y te lo mostramos en Data 7. Suscribite para ver más videos. Cámara y edición, Francis Masuko. Reporte, Joana Martínez. Ushuaia. Esto es Data 7.